¿Qué es la Escuela del Espectador? Principalmente de las artes escénicas gracias a este proyecto. Así por ejemplo los estudiantes pueden realizar cursos de humanidades, así los llamamos, reciben créditos académicos por realizarlos, donde están en contacto con creadores, con la puesta en escena de sus obras, con las clases teóricas que acompañan a toda esa puesta en escena y a la obra en concreto. Y esto constituye un conjunto que les da, creemos, la puerta de entrada más destacada al conocimiento de cómo se realiza y cómo se lleva a cabo y se pone en práctica alguna de estas artes. Vinculados a la Escuela del Espectador, también tenemos un proyecto académico con el Teatro Real, del que estamos muy orgullosos, con una institución de tanto prestigio, donde colaboramos en la producción de óperas propias, que tienen un carácter pedagógico muy significado, que se dirigen, sobre todo en sus ensayos generales y en su constitución, a los más jóvenes, a estudiantes y también a la comunidad universitaria. Y los chicos tienen la oportunidad de seguir todo el proceso desde el comienzo hasta el final, llegar a la puesta en escena de un arte tan total y tan complejo como la ópera y tan poco accesible habitualmente a los públicos más comunes. Y también dentro de este proyecto muy genérico de una formación de públicos a la que se dirige la Escuela del Espectador, en nuestro programa de verano hemos incluido una Escuela de las Artes, en colaboración con el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que es otra de las grandes instituciones culturales de Madrid, para que nuestros alumnos, la comunidad universitaria y los ciudadanos en general también puedan acceder a cursos de verano especializados en artes, con creadores, con especialistas, donde se mezcla el discurso teórico con la práctica en talleres concretos de las artes, con visitas a los centros culturales y artísticos de mayor interés. Es decir, que tenemos todo un panorama, yo creo que lo mejor es definirlo como una puerta de entrada a ese magnífico mundo de las artes tan importante en la formación de cualquier persona. El proyecto Academia, que este curso se ha concretado con la representación del Barbero de Sevilla, pues es la primera producción que hacemos conjuntamente en la Universidad Carlos III de Madrid y el Teatro Real. Esta es una colaboración que nos llena de orgullo a la universidad, porque creemos que es un privilegio poder trabajar directamente en la formación de públicos, que es algo a lo que nosotros nos dedicamos mucho y desde hace tiempo, con el Teatro Real, una institución tan importante y destacada, que también dedica muchos esfuerzos a esta orientación pedagógica y de creación de nuevos públicos para la ópera.